Música Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de actividades de educación física, vinculadas a las áreas curriculares de Matemática y Ciencias Naturales, en el marco de la estrategia Atención a los Educandos de Educación Básica en sus hogares, con el apoyo de padres, madres, tutores y encargados. Hola jóvenes, Lesbí Vargas nos saluda. La Secretaría de Educación y la Subdirección General de Educación Física y Deporte te queremos estudiando en casa. Por eso hemos preparado para hoy unas actividades físicas del contenido de acondicionamiento físico para la salud, vinculado a la clase de Matemáticas para reforzar el contenido, el principio de los productos o del conteo, para ustedes jóvenes de noveno grado. ¿Has jugado con dados? Seguramente que sí. ¿Te gustaría realizar ejercicios utilizando dados? ¿Conoces el principio del producto o conteo? Si tiramos dos dados, encontraremos el número de casos que se puedan dar. Y en este caso se los voy a explicar a través de una tabla. Si vemos, tenemos dos dados, el dado 1 y el dado 2. En el dado 2 vamos a tener el número de casos menores que 3. ¿Y cuáles son esos números de casos? Solamente son dos casos, el 1 y el 2. En el dado 1 tendremos los números de casos de los números impares que hay en el dado. Y tenemos que los números impares son 1, 3 y 5. Entonces, al combinarlos podemos darnos cuenta del total de casos que se puedan dar. Por ejemplo, en el primer caso es el 1 con el 1, el 1 con el 3, el 2, 3 y el 2 con el 5 es 2, 5. Si nos damos cuenta, entonces podemos obtener 6 casos con el lanzamiento de dos dados. El día de hoy vamos a realizar actividades físicas para demostrar cómo se usan estos dados y los números de casos que se nos pueden dar a lanzarlos. Martín Eduardo y Javier Enrique me van a apoyar para demostrar las actividades. Pero antes quiero explicarles qué ejercicios se realizarían al salirnos cada uno de estos casos. Tengo para eso otra tabla aquí, donde si al lanzar los dados, los dos dados, nos sale el resultado de 1, 1, entonces en una fila de aros van a saltar dentro y fuera de esos aros. Si saliera el segundo caso que es 1, 3, entonces en un cuadro formado por los cuatro aros vamos a saltar con pies juntos en todos los aros. Si el caso que saliera el 1, 5, entonces vamos a girar el aro con un puño y vamos a cambiar de mano sin que se detenga el aro. En el caso 2, 1, vamos a rodar el aro al mismo tiempo hacia un familiar. En el caso 2, 3, vamos a lanzar los cuatro aros hacia un objetivo. Y en el caso 2, 5, vamos a lanzar el aro hacia un familiar por el aire. Muy bien, ahora vamos a realizar el juego. Necesitas el apoyo de un familiar para hacer alguno de esos ejercicios. Y además, en casa tú lo vas a hacer 10 veces cada ejercicio según los números que te salgan a lanzar los dados. Martín, Eduardo y Javier, vénganse acá para que puedan lanzar los dados hacia allá. ¿Quién lo va a lanzar, Javier? Vamos a ver qué número sale. Le sale el 2, 3. Ya dijimos que es lanzar los cuatro aros hacia un objetivo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Muy bien. Ahora toca el turno a Javier Enrique de tirar los dados. Le salió el caso 2, 3. ¿2, 3? Lanzar de las cuatro aros hacia un objetivo. Oh, se reenunció. Ok. Ok. Javier Enrique, ¿qué va? Uno, cinco. Ok. Él va a intentar tirar el lado con un puño y pasarlo a la otra mano sin que se detenga el lado. Muy bien. Perfecto. Yo no le marqué. Dos, tres. Ok. Muy bien. Haremos solamente un ejercicio más para demostrar qué otro caso puede salir con lanzar los dos aros. El 1, 5. De nuevo. Era mover el aro con un puño y pasarlo a la otra mano sin detenerse. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Otro. Otro ejercicio más para que te mantengas en forma. Recuerda seguir guardando las medidas de bioseguridad para cuidarte. Y estudiando en casa. Y estudiando en casa. Saludos. Hasta una próxima. Esta ha sido una producción de la Secretaría de Educación de Honduras a través de la Subdirección de Educación Física y Deportes, en coordinación con la Subdirección General de Educación Física y la Dirección General de Desarrollo Profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!